... al mañana. Veamos algunas escenas del capítulo anterior. Imagino, Claudio, que este año vas a ser el mejor alumno del curso. ¿Yo? ¿Amaneciste de buen humor? No, hablo en serio. El hecho de que estés repitiendo el cuarto te da una base que los otros no tienen. Y la obligación de superar. Yo nunca he sido un buen estudiante, papá. No, no digas eso. Durante todos los años básicos, tu promedio denota ser excelente. Pero después cambiaste. Especialmente el año pasado. No hablemos de eso. Te veré a la noche. ¿Vas a comer en la casa? Sí. Espérame. Supongo que hoy saldré más temprano del consultorio. Hasta la noche, entonces. Queridos profesores y alumnos. Con profunda emoción, quiero darles una vez más la bienvenida. Hace seis años que estoy a cargo de este establecimiento educacional. El cuerpo docente se ha fijado como meta... El mío es el tinta y el tuyo, ¿qué hace? ...algunas medidas destinadas al beneficiar de todos ustedes. Supongo que vuela nomás. ¿Es el hallador? No, tonta, está volando. Como con la colaboración del centro de padres y apoderados, hemos decidido realizar algunos arreglos. Para terminar, solo pido que este año nos superemos todos, maestros y alumnos. Y que sigamos trabajando unidos de cara al mañana. Lo que pasa es que te gusta sacarle el bulto al trabajo, Juan Carrasco, ¿eh? ¿Cómo? ¡Claro! Antes lo más bien que aprovechabas el tiempo. Y hacías hartas cositas lindas. Unas paneritas, unos monitos de adorno, me acuerdo. Pero todas esas cositas lindas de que hablas, ahora ya no son de madera. Son de plástico. Si hasta las patas de la silla son de plástico. El arte de trabajar en torno se está perdiendo cada vez más. Por eso quiero que mis hijos sean otra cosa. ¿Y lo serás, pues, hombre? Para eso están en un buen colegio. Y Dios mediante van a llegar a ser los dos profesionales. A mí me gustaría que el Checho fuera abogado, ¿eh? Los abogados siempre se las arreglan para ganar harta plata. Y la china enfermera o matrona. ¿A ti qué te gustaría? ¿Sabes qué me gustaría, mi Rosa? ¿Qué? Volverás a ser el hombre en esta casa. Entonces, señor Martínez, usted queda como profesor jefe del tercero A. Y, como de costumbre, profesor de castellano de los terceros y los cuartos años. Perfecto, Beatriz. Perdón. Señora Bañados. No se disculpe. Puede llamarme Beatriz, como siempre. No, es que, como usted está tan ceremoniosa y me trata de señor Martínez y no de Ignacio o Nacho, ¿no es cierto? Es el primer día de clases, Ignacio. Tenemos que revestirnos de un aire de seriedad. Bueno, a Mender quedan los años, naturalmente. ¿Se siente grasa? Sí, claro. Chichi, no te vayas a olvidar de lo que tenemos que hacer a la salida del colegio. No me olvido, pero tenemos que volver a casa porque la mamá va a querer saber todo sobre el primer día. Volvemos y le decimos que nos citaron para un repaso general. ¿Y si Raúl dice que no ha oído nada de esto? Ay, no te pongas tonta. Le decimos que es un repaso solo para los años medios. Pero yo solamente voy en séptimo básico. Pero eres tan buena que te sacrificas y acompañas a tu hermana mayor. No te das cuenta que si voy contigo la mamá se queda mucho más tranquila. Conforme. Gracias. Chao. Bueno, hasta mañana entonces. ¿Cómo hasta mañana? ¿Prefieres almorzar solo? ¿Me estás convidando? Upa, chalupa. Vamos, súbete que mi mamá debe tener servido y no le gusta esperar. Nano, ¿qué andas haciendo por aquí? ¿Te estáis preguntando cuándo salí a respirar aire puro? Ayer en la tarde salí de la cárcel. Tenemos mucho que hablar, ¿eh? ¿Cómo le fue en el colegio? Muy bien. Volví a encontrarme con mis alumnos. ¿Y las tontas? ¿Sí que me he enamorado de usted? ¿Cuáles tontas, señora Rogelio? Ay, ¿y las niñas esas a las que usted les hacía clases particulares? Pues, ay, cree que yo no las veía como se ponía un colorado cuando usted se les acercaba. Bueno, y otra también, no tan niña. Así que se ha dedicado a espiarme. Ay, en un departamento tan chico como este es difícil no ver, pues. Bueno, me voy. Vaya nomás. ¿Sabe qué más, don Ignacio? Usted debería casarse. No, no, si a los hombres también se les pasa el tiempo. Sí, y se quedan solterones. Y usted, usted está pasadito ya. ¿Aló? ¿Liceo Barros Borgoño? ¿Me da con la dirección, por favor? Sí, pero ¿usted me podría decir si el cuarto C está citado para un repaso general? Gracias. Me contestó el portero. Está solo. Y no hay autorización para entrar al liceo hasta mañana. Se van las niñerías, nos llega la juventud. Las ansias de ser mejores, de responder. De pronto, todo es futuro. Las manos quieren hacer, nos llegan las inquietudes, las ganas de amanecer. Y el alma nos dice, grita, escoge tu vocación. Nos llena la sonrisa, nos busca la ternura, y frente a cada duda hay fe. Comienzan los amores y regalamos flores, un beso es todo el corazón. Canto de esperanza, en toda nuestra vida, comienza a dar nuestra razón. Siempre hay que ser mejor, y dar el corazón, y sembrar en la tierra amor. Canto de esperanza, en toda nuestra vida, comienza a dar nuestra razón. ¿Se podría saber qué les pasa a todos? No les he podido sacar una palabra a ustedes dos sobre el primer día de clases. Ya te conté que tengo una amiga nueva, Danieli López, y que voy a salir con ella esta tarde. Yo le estoy preguntando por los estudios, mi hijita, no por la vida social que fue a hacer al colegio. ¿Qué querés que te digamos? El primer día nunca se estudie. Todo lo que hicimos fue anotar lo que íbamos a necesitar este año. Claro, como si a uno le sobrara la plata. ¿Y a ti qué te pasa? Parece que vinieras de un funeral. ¿Sabes de más todos los problemas que tengo, Rosa? ¿Otra vez vino el hijo del préstamo a amenazarte? Ahora parecía un abogado, un tal solido. Dice que si no cumplo en quince días, pulsará una demanda y sacará un arremate de la tornería. Bueno, yo me voy, ¿eh? Chao, viejito. No vuelvo a mitarle, viejita. Ya, mamita. Antes de que no estoy de vuelta. Chao, Checho. Chao, mamito. Pero no habías conseguido una prórroga. Prórrogado. ¿Y crees tú que voy a poder juntar en un mes los 120 mil pesos? Es con toda la plata que le has pagado en interés, ese miserable. Podríamos vender el televisor. ¿Y cuánto piensan que le van a dar por un televisor usado? Además, todavía no lo pueden vender si no lo han terminado de pagar. ¡Vuelva de acá! Tiene que haber otra solución, ¿o no? La máquina no. Sería como cortarme los brazos. De acuerdo, Nelly. En Providencia. En tres cuartos de horas más. Sí, en El Caracol. Ok. Chao. Aquí está la cara. Gracias. ¿Aló? ¿Beatriz? Sí, soy yo. Sí. Beatriz, sabes, me siento muy mal. No, 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 te prometo que no estoy bebiendo, ¿no? Sabes, lo que pasa es que me siento muy solo. Y quisiera conversar contigo, pero no en el liceo. Ah, si tu hija está de visita, no te quito más tiempo. Escúchame, Beatriz, por favor. Ya va más tarde, te lo suplico. ¿Lo harás? Gracias. Hasta luego. Tengo que encontrar... Eso que estoy buscando. Tengo que encontrarlo. Si no, me voy a volver loco. Ahí viene ese. ¿No te lo dije, Vilma? El Checho no me podía fallar. Hola. Hola. Tú conocías a mi niña, ¿no? Sí, pero hacía tiempo que no la veía. Hola. Estaba seguro que vendría yo. Después de todo, te conozco desde que tenía 12 años. Y entonces no te hacías derrogar para seguirme a todas partes. Entonces serás mi héroe. ¿Y ahora? Ahora te conozco. La idea de conocerme más todavía. ¿Sabes por qué he estado cinco meses preso, no es cierto? Tu tía Rogelia le contó a mi mamá que te robaste unos talonarios de cheques. Claro. Y que el ruso y el tito cambiaron los cheques en distintas tiendas para comprar mercadería y todo lo demás, ¿no? Pero lo que yo te contó fue que acepté meterme en ese plan idiota porque en la casa no tenían que comer. ¿Tú no habrías hecho lo mismo? Te pregunté si tú no habrías hecho lo mismo. Bueno. No sé. No sé. Todo va a ir por lo mismo en un momento dado. Hasta que se aprende la lección. ¿Qué lección? Que es imbécil y va a pagar a la cárcel. El que se arriesga a dar un golpe de algo en grande, bien planificado. Que no le hagan la pena y sucesse las manos con una porquería de plata. Si te soséis conmigo, el golpe va a ser en grande. ¿No? Lo vas a lograr, pequeña. Lo vas a lograr, estoy seguro. Usted me da tanto ánimo. A veces yo dudo, sobre todo cuando pienso que todo tiene que ser escondido, así que tengo que mentirle a mi mamá. No te desesperes. La intransigencia de Elena tiene que terminar algún día y comprender que tu destino es diferente al de ella. Ahora váyase. No conviene que llegue tarde. Gracias por toda su ayuda. Adelante. Buenas noches, señorita Paulina. Tan calladita que se ha pasado todo el día. Se me han pasado las horas trabajando, señor Ester. Pero si así trabaja el primer día, ¿qué va a dejar para cuando sus alumnos estén dando exámenes? Tengo que preparar mis clases, pues, señora Estercita. No es fácil ser la vieja de matemáticas y profesora jefe de un curso. Además, usted debería estar acostumbrada a mi horario de trabajo. Hace dos años que vivo aquí. Y nunca he tenido una pensionista más agradable, más señorita y más quitada de bulla que usted, pues, señorita, paulina. Oiga, ¿usted aguanta que le llame la vieja de matemáticas? Mire, mientras no me lo digan en mi cara... ¡Ay! Pero si usted es una chiquilla todavía. Lo que usted tiene que hacer es conquistarse un novio y olvidarse un poco del liceo. ¿Cómo si fuera tan fácil conseguirse un novio? Lo que pasa es que usted es un poquitito regodiona, creo yo. ¿Regodiona? Pero... Aquí mismo, aquí mismo, a más de un caballero se le van los ojos cuando usted entra al comedor. ¿Quién? El señor Ramírez, por ejemplo. No. Pero qué absurdo, señor Estel. Jamás se me habría ocurrido que el señor Ramírez se fijara en mí. Ay, y un buen partido le voy a decir. Viudo, sin hijo y con una renta que no debe ser mala porque viste tan elegante. Ay, y por sobre todas las cosas es un caballero tan fino. Si es un caballero en toda la extensión de la palabra. No, señora. Hace mucho tiempo prometí no casarme nunca. Estará aquí lo que busco, Beatriz. Tú podrías ayudarme, devolverme los años perdidos. Sería muy fácil si la Vilma entrara a trabajar allí. No, tú estás loco. ¿Por qué? Yo soy compañero de colegio, lo dijo don Felipe. Dile que tenía una brima que necesite a trabajar. No me obligué a hacer una cosa así. yo no te obligo a ganado. Pero podríamos repartirnos una buena cantidad entre los tres. ¿Ah? Es que Felipe no es muy amigo mío. Y no dicen que es muy buena persona. Tendrá lástima tu primita. ¿Ah? Álale mañana a tu amiguito. El resto déjamelo a mí. Nano, es que... Piénsalo. Qué triste es un colegio sin niños. ver a los niños. oír las voces de los niños. Oír las voces de los niños. ¿Quién anda ahí? Las risas de los niños. Señor Río Seco, usted es tesoras. Hola, ¿qué tal? Hola. Oye, qué linda blusa. ¿Te gusta? Mucho. Los hijos de todos estaremos protegiendo lo que más queremos. Maneje con cuidado. Cada escolar es un hijo que todos debemos cuidar. Comité Nacional de Educación del Tránsito. No me diga que ya quiere comer, doctor. No. Solo quiero saber la hora habitual en que llega mi hijo. Ah, a veces llega más temprano. Claro que a veces llega más tarde, ¿eh? Pero hoy no ha venido en todo el día. ¿No volvió a almorzar? No, señor. Avisó que se quedaba donde un amigo. ¿Tú aquí tan temprano? Te estoy esperando desde las ocho y media. Me vine antes del consultorio para estar un rato contigo, para conversar y... Teresa, al menor síntoma de hambre la vamos a llamar. ¿Cómo no, doctor? Siempre que sea antes de las diez sí, porque a esa hora yo me voy a mi pie a ver la tele y a descansar. Con permiso. ¿Y está hablando de serio esta mujer? Por supuesto. ¿O quieres que la pobre se quede esperándote a ti toda la noche? Claudio, si vas a hacerme reproches, debo advertirte que no voy a aceptarlos. Yo solo quiero que conversemos como... como dos adultos. ¿Y por qué tengo que hacer concesiones yo? ¿Cómo? ¿Por qué tengo yo que convertirme de golpe en adulto para hablar contigo? Hasta aquí siempre te he escuchado decir que soy un adolescente. Bueno, hablemos como dos adolescentes. Entonces yo estaba equivocado. Así es que te sientes adolescente. No, no me siento. Yo soy joven. Bueno, entonces conversemos como dos jóvenes. Pero no te das cuenta, papá, que también sería falso. Tú ya no eres joven. Bueno, conversemos entonces como padre e hijo. Conforme. Pero en ese caso tienes que aceptar mis reproches. Y tú también los míos. A ver, ¿qué me reprochas tú? nada, papá. Nada. Tengo hambre. Llama a la Teresa que nos sirva la comida. ¿Le sirvo la comida, señora Elena? No, gracias, Lucy. Voy a esperar que lleguen las niñitas. Bueno. ¿Y tú, Raulito, ¿quieres comer? No, mamá, gracias. ¿Y qué es lo que quiere que coma, señora, si ya metió toda la comida dentro del pan? Metió la hamburguesa, la ensalada de tomate y hasta el puré dentro del pan. Y usted ofreciéndole más comida. Yo me voy a ver el partido, mamita. Mamita, anda a decirme buenas noches antes de acostarte. Sí, mi amor. Usted está que le hierve la sangre por la mentira a la Clarita Elena, pero no le diga nada mejor. Pero es que arrastrar a su hermana menor en este engaño es demasiado, Lucy. Ay, a lo mejor no es nada tan grave lo que andan haciendo. Sea lo que sea, voy a seguir tu consejo. No le voy a decir nada. Pero tú tampoco vas a abrir la boca. Pero me tienes que ayudar a descubrir la verdad. ¿Qué otra cosa me quiepo? Esas son ellas. Hola, mamita. Hola, mamita. Hola, amores. Clara Elena, ¿cómo te fue en tu repaso general? Reggio me acordaba de toda la materia. Yo me aburría de lo lindo mientras la esperaba, pero después fuimos a dar una vuelta al centro y me convidó un helado. Te va a haber sido una vuelta bastante larga, porque es muy tarde. Ay, mami, no te enojes porque venimos muy contentas. Bueno, vayan a dejar sus cosas y se lavan las manos para comer. Inés, eres tú. has vuelto otra vez. Don Braulio, soy yo, Beatriz, que no me reconoce. ¿Beatriz? ¿Qué estás haciendo aquí? Bueno, cuando me habló por teléfono me dijo que no se sentía bien, que necesitaba verme. En cuanto pude lo llamé y como no contestó decidí venir. ¿Y cómo entraste? La puerta de la casa y del jardín estaban abiertas, don Braulio. Esto es muy peligroso. No me acuerdo de nada. Sé que salí, que tenía necesidad de escapar, pero no, no me acuerdo de nada. esto no puede seguir así. Usted no puede seguir viviendo solo. He vivido solo durante demasiados años. Pero ha llegado el momento de que deje de hacerlo. Piensa que estoy borracho. Yo no pienso nada, pero sé que una persona que no se siente bien, que deja las puertas de su casa abierta cuando sale y que no recuerda dónde ha ido, es porque está mal. ¿Y piensa llevarme a un manicomio? No, yo no soy médico, no puedo internarlo en un manicomio. Pero podría hacer otra cosa. ¿Qué cosa? Buscar a alguien para que venga a hacerle compañía, a limpiar su casa, a impedir que nunca más vuelva a estar sola. ¿Y quién podría ser esa persona, querida Beatriz? Bueno, la señora Rogelia Pizarro. ¿Qué? La señora que me atiende a mí y al señor Martínez. Ella podría venir a quedarse alojada. La que merece el manicomio eres tú, no. Quieres matarme con esa mujer metida aquí todo el día en la casa vigilando cada uno de mis actos. No, no permitiré que nadie entre en esta casa, que nadie se adueñe de mi intimidad. ¿Lo oyes? ¡Nadie! 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 ¿Usted aguanta que le digan la vieja de matemáticas? Lo que tiene que hacer es conquistarse un novio y olvidarse del liceo. ¡Nadie! El señor Ramírez sin ir más lejos es un buen partido viudo sin hijos con una renta que no debe ser mala porque viste muy elegante y por encima de todo un caballero tan fino un caballero en toda la extensión de la palabra. ¡Nadie! Hace muchos años prometí no casarme nunca. y voy a cumplir mi promesa. ¡Nadie! 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 Hasta qué hora va a seguir trabajando, mamá. Tengo que terminar este vestido para mañana. oye, ¿y tú qué estás haciendo en pie? Bueno, me podía quedar dormido. ¿Le sirve un tecito? Bueno, mi hijito. ¿Qué papá está metido en ese libro del préstamo? ¿Qué papá está metido cuando nos vino a la mala racha y tu pobre padre empezaron a fallarle los negocios? El compadre Manuel le presentó al viejo Garrido al prestamista. El viejo le pasó 70 mil pesos y le hizo firmar un pagaré por 120 mil. ¿Te das cuenta? ¿Y mi papá ha estado pagando esa plata todos los meses? ¿Y por qué crees que hemos estado tan apretados? Resulta que desde el verano que Juan no ha podido cumplir con los pagos y ahora quieren sacar el remate de la tornería. Señor, gracioso por mis costuras no sé dónde habríamos ido a parar. ¿Y qué piensas? No sé. Ahora tu pobre padre la tornería es como la razón de su vida. Lo único sería sacarnos la polla en gol. Ya le tengo hecho una manga a San Sanita de Castro. Los santos no lloran en esas cosas, señora. Ya sé, pero déjame tener alguna esperanza. ¿O querés que me sienta a llorar aquí? No digo eso. ¿Entonces qué? ¿A asaltar un banco, por ejemplo? Ay, hijo. No le demos más vuelta al asunto porque si no lo único que vamos a conseguir es no pegar los ojos en toda la noche. Mañana será otro día. ¿No vas a seguir trabajando? No, me están doliendo mucho los riñones. Pobre mamá. No me digas pobre, que no me gusta que me compadezcan. Ay, hijo. Vaya a acostarse, que mañana tiene que levantarse temprano para ir a clases. Buenas noches. Buenas noches, hijo. 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 Vaya a acostarse, hijo Que mañana tiene que levantarse temprano Para asistir a clases Dijo la señora Matilde Y sus ojos se arrasaron de lágrimas Sus ojos se arrasaron de lágrimas No, de esto es de una cursilería espantosa ¿Cómo lo harán Cortázar o Vargas Llosa? Definitivamente no estoy en mi mejor noche ¿Aló? Beatriz ¿Qué pasa, Beatriz? ¿Dónde está? No me diga que está en el café de la esquina Sí, estoy solo, Beatriz Por favor, suba ¿Por qué no sube? No es ninguna molestia Suba, Beatriz Ya ¿Por qué no sube? ¡Vbe! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sí? Adelante, Beatriz, pase. Por favor, siéntese. Gracias. Cuénteme, ¿quién la puede ayudar? ¿Qué pasa? Antes de todo, Ignacio, le pido disculpas por irrumpir así en su departamento ya a estas horas de la noche. A mí no me pasa nada, gracias a Dios, pero se trata de don Braulio. Vengo ahora de su casa. ¿Está enfermo? Más que enfermo. Creo que está trastornándose, Ignacio. Pero, Beatriz, pero eso me parece una exageración. El señor Rioseco es raro. Tiene sus manías y un carácter bastante difícil, pero de ahí a estar trastornándose. Yo sé que debería haber esperado hasta mañana para hablar con usted en el colegio como corresponde y más tranquilamente, pero estoy tan alterada que creo que no habría podido dormir si no hablo con usted ahora. Comprendo. Pero cuénteme, ¿qué le pasa? Hoy me llamó don Braulio a mi casa, un poco antes de la hora de comida, y me dijo que se sentía muy solo. Bueno. Yo lo noté bastante deprimido y, no sé, me dio la impresión de que estaba un poco bebido. Bueno, en ese momento estaba mi hija con mi nieta en casa, terminando de comer. Le dije, bueno, que no podía ir en ese momento, pero que lo haría un poco más tarde. Usted no se puede imaginar, Ignacio, la impresión que me llegué cuando llegué a la casa de don Braulio. ¿Qué pasó? La puerta de reja estaba abierta, Ignacio. La puerta de calle totalmente de par en par. Bueno, eso es bastante raro. Estaba la casa oscura. Usted la conoce, ¿no? Perdón, ¿le convidí un café? No, 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 prefiero contarle. La casa estaba totalmente oscura. Prendí algunas luces, lo busqué, lo llamé, nada, por ninguna parte. Imagínese usted. Usted sabe lo que yo lo quiero. Usted sabe que fue mi profesor. Usted sabe que lo quiero como un padre. Claro, la casa abierta es ahora. Y fue lo que más me extrañó. Bueno, decidí esperarlo. Claro. Un tiempo prudente. Estaba tocando el piano, sí. Me acerqué al piano, estaba haciendo unas notas y llega. Lo primero que me dice Inés... Debido. Sí. Me dice, Inés, ¿eres tú? Inés, ¿has vuelto? Yo le dije, don Braulio, por Dios, soy Beatriz, que ya no me reconoce. ¿Se imagina usted la impresión que me llevé? Le dije, las puertas han estado abiertas, don Braulio. ¿De dónde viene? Ignacio no se acordaba de dónde venía, a dónde había ido... ...y que las puertas las había dejado abiertas, no tenía idea. Y me confundió con Inés. ¿Se imagina? ¿Quién es Inés? A ver. Ay, perdóneme, estoy tan confundida. Olvidé que usted no pudo haberla conocido. Inés era la esposa de don Braulio. Ah, pero es que... No tenés idea que don Braulio fuera casado. Sí, es rudo y ya debe nacer unos 30 años que murió Inés. ¿30 años? Es un montón de tiempo. Pero tan mal está como para haberla confundido con ella. Así es. Y lo peor de todo es que eso no trata de hacer algo por él. Usted sabe, se enfurece, pero inmediatamente. Bueno, Beatriz, yo creo que aquí lo que hay que hacer es llevarlo a un psiquiatra. ¿Y qué psiquiatra va a querer atenderlo contra su voluntad? Yo no sé qué hacer. Mi médico no está aquí en Chile, anda afuera, en Europa. ¿Usted no conoce algún médico que nos pueda ayudar, que le podamos mostrar la situación abiertamente, con franqueza? Sí, yo creo que lo mejor sería consultar con un especialista. Y no creo que el señor Río Seco se oponga a consultar a un médico internista, aunque no sea un especialista en problemas de la psiquiatra. Lo entiendo, lo entiendo, pero ¿quién podría ser? El doctor Castañeda. Claro. El padre de mi alumno, Claudio Castañeda, me atendió a mí el año pasado cuando tuve esa afección a la vesícula. Es un excelente profesional y un hombre muy consciente. Yo creo que usted debería ir a hablar con él. Sí, pero dígame después, ¿cómo yo convenzo a don Braulio que vaya a visitarlo? Bueno, eso es mucho más fácil. Claro, don Braulio vive quejándose de diversos achaques. Y no creo que se vaya a oponer a consultar a un médico internista. Sí. Gracias. Yo sabía que usted me iba a ayudar. Siempre a sus órdenes, Beatriz. Gracias, Ignacio. La acompaño al ascensor. No se moleste. No, por si no es molestia, por favor. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 O sea, la conclusión es que no leyeron nada durante las vacaciones, ¿verdad? Yo leí, señor Martín. ¡Ah, qué bien! ¡Lo felicito! A ver, ¿y qué leyó? Las cartas que le mandaba la prola que estaba viviendo en Iquique. ¡Ah, qué bien! ¡Ah, qué bien! ¡Ah, qué bien! Oiga, ¿y tan a menudo le escribía que no tuvo tiempo de concentrarse en otras lecturas? Para serle franco, señor, todos los días. ¡Ah, qué romano! ¡Ah, qué romano! ¡Ah, qué romano! ¡Eso es realmente inspirar a Mora! ¡Ah, la suerte es suya! A usted no le escriben cartas de amor, señor Martínez No, desgraciadamente Hace bastante tiempo que no me escriben No se preocupe, ella le va a escribir una esta tarde ¡Ay, cállate por acá! Ya, 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 menos A ver, todo el mundo, todo el mundo, asiento, todo el mundo Bueno, quiero que para la próxima clase entonces Me traigan una lista completa de todo Sí, dije, una lista completa de todos los espectáculos de teatro Que se están dando en Santiago, ¿verdad? Como así mismo, escojan un libro de la lista que les di para las vacaciones ¿Entendido? Bueno, ahora pueden irnos ¡Vamos, Felipe! ¡Melly! Amoroso Ojalá me siga esperando a mí para casarse ¡Ay, vámonos! ¡Rota! Sergio ¿No te sientes bien, Sergio? Sí ¿Por qué? No sé Te noté tan distraído en la clase como ausente Pensé que te pasabas algo No, es que no dormí bien anoche y tengo un poco de sueño Ah, saliste con amigos, ¿eh? No ¿Qué te pasa? Estuve pensando algunas cosas Bueno, Sergio, tienes que concentrarte más para poder avanzar en tus estudios, ¿no? Sí, señor Ya, acuérdate Si tienes un problema, siempre puedes contar conmigo, como un amigo Gracias, señor Martín Ya, ángate Me parece tan extraño lo que me dice, señora Gómez Clarilín es una niña transparente Es justamente lo contrario a lo que se podría llamar una persona conflictiva Por eso mismo estoy más asustada Señorita Paulina Sí ¿Usted no ha notado nada raro? Bueno, en apenas dos días de clase no me he podido dar cuenta Pero dígame una cosa, señora Gómez ¿Usted le ha prohibido que tenga amigos o que la visite a algún muchacho en especial? No Yo soy una madre moderna Ella no tendría por qué ocultarse de mí si le gustara a alguien Excepto si se tratara de un hombre mayor De una persona inconveniente para ella Y lo peor es que está envolviendo a su hermana menor en esta mentira No se desespere, señora Gómez Le prometo preocuparme especialmente de la niña Gracias La adolescencia es una etapa en que los individuos son muy frágiles Y lo más inesperado puede romperlos interiormente La adolescencia es una etapa en que los individuos son muy frágiles Y lo más inesperado puede quebrarlos interiormente Nunca podré juntar los 120 mil pesos Nunca, no Nunca podré juntar los 120 mil pesos Felipe ¿Puedo pedirte un favor alto y grande? Bueno, ¿y de qué se trata? Se van las niñerías Nos llega la juventud Las ansias de ser mejores De responder De pronto Todo es futuro Las manos Quieren nacer Nos llegan Las inquietudes Las ganas De amanecer Y el alma Nos dice Grita Escoge Tu vocación Nos llena la sonrisa Nos busca la ternura Y frente a cada duda Y fe Comienzan los amores Y regalamos flores Un beso Un beso es todo el corazón Un canto de esperanza En toda nuestra vida Comienza a dar nuestra razón Siempre hay que ser mejor Y dar el corazón Y sembrar en la tierra amor Un beso es todo el corazón